Ternium llevó a cabo el reemplazo de su flotilla de vehículos comerciales por autos híbridos. El presidente de la compañía, Julián Eguren, informó que para el arranque de este proyecto se cuenta con un grupo de 80 unidades que son amigables con el medio ambiente y cuentan con dos motores como fuente de energía alternativa. Aproximadamente este carro cuesta entre 40 y 50 mil pesos más que el mismo vehículo en su categoría estándar. Entonces esto dice que son aproximadamente 40 mil pesos más que estamos invirtiendo en un par de ruedas para tener justamente todos estos beneficios que estamos haciendo. Estas reuniones son 80 vehículos, con un costo diferencial de aproximadamente 40 mil pesos. Estos son básicamente por el área comercial. Entonces tenemos dos funciones comerciales. Una es la gente nuestra, una parte de nuestra gente que está visitando clientes en aspecto comercial y otra parte es la asistencia técnica comercial que damos a nuestros clientes para tratar de estar presentes cuando los clientes utilizan nuestra mercadería, nuestro producto, a ver cómo se comportan nuestro producto en su línea. Estas dos áreas de la compañía son las que están mucho en la calle, por mucho tiempo. Hoy también queremos que esto tenga una presencia, digamos, y se vea, una presencia a nivel nacional de estos vehículos. Gracias. 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 Gracias.